Y bueno, también a los maestros, a los maestros Alonso Hernández, Joe McNally, Simón García, Berta Treads, Gilson Ricardo, Jorge y todos los que nos han acompañado esta semana. Y bueno, nada más mencionarles que el grueso de estos participantes viene de distintas partes de la República, de Estados, bueno, Distrito Federal, Puebla, Campeche, Guanajuato, Tijuana, Sena, Inca, San Diego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!